Gracias a Víctor, Presidente Comunal de San Carlos Norte, gracias a nuestros concejales, gracias a Juan José, Marcelo que está presente, a Alejandro Borghetti que es representante de Vialidad en la obra y principalmente a Pablo Segueso, un amigo que realmente nos honra con su amistad y relación porque hablamos muchas veces el mismo idioma, los dos ocupamos el mismo lugar y sabemos desde adentro lo que significa trabajar. Yo hago una breve introducción, inclusive aún antes de asumir esta nueva gestión teníamos el compromiso del Gobernador Miguel Lipsi de poder concretar la obra de repavimentación de la Ruta 6, antes de asumir, ya habíamos charlado con quien después fue Ministro de Infraestructura, el Ingeniero José Garibay, a quien también agradezco y me hubiera gustado que hubiera estado presente porque él es también gran parte de todo esto, y empezamos a trabajar para tratar de hacer realidad esta obra. Obviamente que la posibilidad de realización de los proyectos, teniendo en cuenta la enorme cantidad de obras que desde aquel momento venían en marcha, pero que se ha sumado la enorme cantidad de obras que tenía en cartera llevar adelante el Gobernador Miguel Lipsi, hizo de que todos tendríamos que poner un poco de nosotros para tratar de acelerar y que podamos utilizar al máximo el tiempo. Y es por eso que habíamos convenido llevar adelante nosotros este proyecto para que se lleve adelante la repavimentación de la Ruta 6, porque en realidad Vialidad estaba sobrepasada por la gran cantidad de trabajo y nosotros propusimos eso para ganar tiempo. Ese ganar tiempo significó de que se hiciera el proyecto, que es un proyecto total y absolutamente innovador en cuanto a la repavimentación de la ruta en sí, sobre todo en el tramo que va desde la autovía 19 hasta el ingreso a nuestra ciudad, con una conformación técnica muy significativa y que seguramente nos va a dar muy buen resultado. Pero había que definir esto que era el enlace o la rotonda de enlace de ingreso a nuestra zona urbana, que iba a requerir algún tiempo de definición y es por eso que habíamos acordado no incluirla dentro del proyecto y después, al ir avanzando la obra, poder incluirla como ampliación de obra precisamente para poder desarrollar con tranquilidad este proyecto. Así que ese fue el motivo por el cual no estuvo incluido en el proyecto original, y luego de las gestiones y cumpliendo con la palabra y el compromiso que había asumido el gobernador y sobre todo el administrador de realidad, a quien vuelvo a repetir agradecemos, hoy estamos presentando esto que no lo hemos hecho antes porque nos faltaban definir algunas cosas y nunca nos gusta hacer afirmaciones hasta tener la seguridad total. Esto requiere una tramitación muy importante, lograr los recursos, lograr los fondos, en eso quiero destacar el trabajo del administrador porque evidentemente se ha movido para lograr tener el respaldo presupuestario para que esta obra se pueda concretar. Y que también podamos incluirla como ampliación de esta obra que ya está próxima a finalizar. Como todos ustedes saben, la empresa está llevando adelante, Inar Construcciones está llevando adelante la obra en la zona urbana de San Carlos Sur y está ya llegando a su etapa final. Y justamente cuando esté finalizando la obra allí, más o menos los plazos van a dar como para que después se pueda comenzar en forma inmediata con esta obra que para nosotros es de significativa importancia. Yo quiero decir que personalmente se está cumpliendo un sueño que teníamos porque creo que era algo total y absolutamente necesario el ingreso a nuestra ciudad por todo lo que significa la seguridad en el tránsito y también para darle la jerarquía que realmente corresponde. Hacía falta este proyecto. Y en esto hemos puesto todos un poco de sí. Fundamentalmente el gobierno provincial, vuelvo a repetir, agradezco enormemente al gobernador porque ha cumplido con su palabra y eso es lo que caracteriza a esta gestión de gobierno, tanto la gestión provincial como nuestra gestión municipal. Quiero agradecer al Ministro de Infraestructura que hoy no nos puede acompañar, a Marcelo que nos ha acompañado en todas estas cuestiones y por supuesto a Pablo que es quien ha puesto mucho más de todo de sí para que lo podamos concretar. Y también un reconocimiento especial a Alejandro Borghetti que es alguien que conocemos desde nuestro paso a realidad que es un sancarlino por adopción que hoy está viviendo aquí en nuestra comunidad y que esta parte de la obra la ha tomado como propia y es por eso que siempre está encima tratando de corregir todos los errores. Y también quiero destacar, aunque no haya ningún representante, la labor de la empresa Inar Construcciones. Realmente tuvimos la enorme satisfacción y suerte de que nos tocara en adjudicación la mejor oferta a la Inar Construcciones, una empresa que conocíamos desde nuestro paso a realidad y que nos ha brindado total y absolutamente satisfacción. Y creo que la obra que se está llevando adelante, más allá de que faltan detalles, falta la señalización horizontal, la señalización vertical en la zona urbana nuestra. Pero para lograr esto hemos puesto todo de sí. Como decía, conociendo de un lado y del otro del mostrador, hemos hecho también nuestro aporte del municipio para que esta obra se pueda concretar. ¿Por qué? Porque parte de los movimientos que hay que hacer, parte de la obra para que esté finalizada, la vamos a hacer con fondos municipales. Pero obviamente sin el aporte del gobierno provincial por el monto de obra que seguramente Pablo va a formular y anunciar, para nosotros hubiera sido imposible. Pero sí vamos a poner también nuestro aporte significativo para dejar todo terminado en cuanto a iluminación y otros movimientos que hay que hacer, sobre todo en el inicio de nuestra bicicenda, que volvimos a poner en valor desde hace poco tiempo y ahora vamos a tener que tocar un poquito porque realmente el ensanche invade parte de lo que es la bicicenda. Pero lo vamos a hacer con todo gusto porque en definitiva esto va a ser en beneficio no solamente de la comunidad de San Carlina, sino de todos los que transitamos por este lugar. Pablo, te agradezco nuevamente.